Buenos días, soy Víctor Rubio, director de estrategia de Master Group de Fruselva. Es nuestro segundo año participando en la feria, en Food for Future, y la verdad que estamos encantados de ver, como industria manufacturera del sector agroalimentario, la cantidad y la calidad de startups y de innovaciones que nacen en el país año tras año. Las startups nacen por muchas razones, pero una de ellas es las universidades y otra son los centros tecnológicos, que acompañan con la infraestructura tecnológica y con el desarrollo de procesos y de nuevos productos y hacen real el avance del mercado. Nosotros llevamos, por ejemplo, dos años ya colaborando, más años, pero muy intensamente dos años colaborando con Tecnalia en el desarrollo de proyectos de innovación, tanto en proceso como en producto. Estamos ahora mismo muy enfocados en fermentación de precisión, en el desarrollo de alimentos funcionales y nos ayuda mucho el punto de vista de un centro tecnológico que es mucho más alejado del mercado al nuestro, nos complementa y nos da una visión de 360 grados sobre la realidad de lo que hay que desarrollar para que se consuma en 4 o 5 años en el mercado. Así que es que, Ricasco Tecnalia por la invitación, nos vemos el año que viene. Agur. 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 Gracias por ver el video